¡Ahhh! ¿Nala? ¿Zinba? ¿En serio eres tú? ¡Sí! Soy yo, Zinba. ¡Nala! ¿Qué haces aquí? ¡No puedo creerlo! ¡Mírate! Pumba, creo que ya no serás la cena. ¿Dónde estuviste? Creí que habías muerto. Creíste que había muerto y yo que iba a morir. ¿Por qué ibas a comerme? ¡Qué divertido! Mil perdones, pero debo preguntar, ¿de dónde se conocen? ¡Timón Pumba! Les presento a mi mejor amiga, Nala. ¿Mejor amiga? Eso duele. Nala, te encantará. Este lugar es maravilloso. Es un sueño hecho realidad. Zinba, hay que regresar. Scar y las Yenas se apoderaron del reino. Toma tu lugar como nuestro rey.